¿Qué es la fiesta de la libertad? Que el 7 de octubre no es una elección más. El 7 de octubre será para la historia de Venezuela un evento tan importante y del mismo peso específico, oíganme bien lo que voy a decir, de la batalla de Carabobo y de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Siendo en sus dos casos la batalla y la caída de Pérez Jiménez dos eventos de muy distinta forma y contenido que además no distan en peso específico uno del otro muchísimo. De todas maneras estábamos hablando de enemigos claros y definidos. Había un ejército extranjero que ocupaba América y América quería su libertad en el caso de la batalla de Carabobo que se llama nuestra independencia y en el caso de la caída de Pérez Jiménez un régimen dictatorial se había enquistado con el concurso de un pequeño sector de los militares y de un pequeño sector de las clases poderosas. Esta vez no. Esta vez Venezuela se vio infectada por un gran sector de la clase pudiente y de una clase que se formó a la sombra del narcotráfico y de prevaricar y a la sombra de cometer toda clase de fechorías de todo tamaño, tipo y color. Pasando obviamente por el crimen sangriento, por el asesinato y por toda baja calificación, todo crimen de baja calificación que ustedes se puedan imaginar. Eso es lo que está decidiendo esta vez Venezuela. Venezuela esta vez está decidiendo sacar a una tropa de invasores traídos por el régimen dictatorial para someter a Venezuela. Un ejército de ocupación importado de Cuba que además en mangas de camisa se pasea por nuestros cuarteles y sin rango conocido le gritan órdenes a oficiales venezolanos de mediana y alta gradación. Y eso no ocurre precisamente porque se pueda decir que toda nuestra fuerza armada está contaminada o está tomada por este ejército de asalto que ocupa Venezuela. Simple y llanamente nunca se dieron las condiciones para que nuestra casta militar, nuestro estamento militar se pronunciara como esta vez si lo va a hacer. Ya quedará para los tribunales de justicia, tanto los militares como los civiles, el saber quién actuó y quién no actuó cuando debió hacerlo. Pero definitivamente este 7 de octubre la historia de Venezuela marca si los venezolanos decidimos perder el país o si lo que con toda seguridad va a ocurrir los venezolanos. Entendiendo que hay un camino, vamos a cambiar de una vez y para siempre la historia política venezolana y vamos a cambiar de una vez y para siempre el destino de todos y cada uno de nosotros. Que una vez que Enrique Capri le sea nuestro próximo presidente, se va a encaminar el país hacia la solución de todos los problemas que nos trajeron este horror y esta pesadilla. Y vamos a formar un país y vamos a legislar sobre un país cuidándonos de nuestras propias tentaciones, cuidándonos de nuestros propios demonios. Voy a volver a conversar con ustedes muy probablemente antes del 7 de octubre, pero siempre dejándoles en el corazón un abrazo y en la mente un aviso. Entonces, el 7 de octubre hay un camino. Por favor, no pierdas ni permitas que nadie que tú quieres, amas o tengas cerca, pierdas la oportunidad de votar. Gracias.